Los cañones No entiendo ¿Por qué, mi amor? El animal ¿Dónde está, mamita? El animal El animal va a meter Mira qué cañones tan bonitos No, no, tengo que detenerme a A limpiaré para la brisa El animal va a meter Ops Hola, ya descansa muy bien, let's ride. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete! 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 ¡Otro túnel! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Ya vamos a pasar otro! ¡Otro túnel! ¡Bien! 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 ¡ tą meto! ¡Bien! ¡Abla! mira las pelotas viste las pelotas arriba ya vamos a otro túnel vamos a otro túnel mira ahí va, mira 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 te gusta la luz la luz se apagó se apagó la luz se apagó ya vamos a salir del túnel se apagó la luz ya va a venir la luz otra vez mira ahí está mira fija ya salimos yey oh otro también porque no estoy esperando por la toda la noche hoy hoy mañana por el próximo año por los próximos años jejeje vamos a lado cuidado vamos a ir a una porque va a ir a la para manejar Tiene que tener mi hena tambien Supongo Hola 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 Esta saluda al trailero Hola Al trailero Esta saluda 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 al trailero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uh! Ya vamos con estas son 4 túneles ya ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡No pena! ¡Ah! ¡Gracias baby! ¡Mamá! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Mamá! 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 ¡Te quiero mucho! ¿Tú también? ¿Mucho? ¿Cuánto me quiere usted? ¿Cuánto es lo que me quiere usted? ¿Mucho? Está bonita la niña. ¿Cuánto amor hay por dentro para papi, eh? ¿Cuánto amor tiene dentro para papi? ¿Cuánto hay amor, eh? Papi también tiene mucho amor para la niña bonita. Ay, mi niñita es mucho. Me gusta.